Yeah, Latino Records Yeah, Alex, el híbrido La voz que se siente Estoy a punto de ir a buscarte Dice la Jesseps Después de lo que puso entre tú y yo No sé qué hacerme falta, tu calor Quiero hacerte enamorado Pregunto si no me echas de menos toda la noche Porque yo si me dan ganas de irte a buscar en mi coche Sé que tú, no lo haces por orgullo Sé que este corazón siente solamente tu amor Pero es que sepas que no vas a reencontrar Alguien me hace como yo, mami, que sepa Dime quién, te hará asustar como lo hago yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién, te hará sentir esa sensación Dime quién será tu principio, tu película de amor Dime quién, te hará asustar como lo hago yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién, te hará sentir esa sensación Dime quién será tu principio, tu película de amor Quiero ser tu poeta, volver a ser tu amante Quiero hacerte las cosas que te hacía antes Sé que aún te gusta mi flow de maleante Y sobre tu cuerpo convertirme en navegante La pirata soy yo, la que me llame El que papi es un nege, el que cura todos tus males El que lleva de party a todos los bacanales Traje una noche mami, sé que quiere mami Algo está diciendo el tiempo, vamos aprovechamos el momento Mi vida es tu lado y lento, me llame el cargo de estar Es que me gusta tu sensualidad, pero me gusta más cuando estamos en la intimidad Porque vas a ser mía, nena, cuando Alex y unido entreguise Sé que tú, no lo haces por orgullo, sé que este corazón sucede solamente tuyo Lo que sepa quién nos vas a encontrar Alguien me hace como tus manos, sé que tú Dime quién, te hará asustar como lo hago yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién, te hará sentir esa sensación Dime quién será tu príncipe en tu película de amor Dime quién, te hará asustar como lo hago yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién, te hará sentir esa sensación Dime quién será tu príncipe en tu película de amor No desperdiciemos el tiempo, vamos aprovechamos el momento Mi vida es dura y lento, yo me encargo de esto ¿Cuál es lo que pasó entre tú y yo? No sé que tú me faltas, toca lo que no se te enamoré Pregunto si no me echas de menos toda la noche Porque yo si me dan ganas de irte a buscar en mi coche Es que tú, no lo haces por orgullo Sé que este corazón siempre es solamente tuyo Dime quién, te haga subir a todo un lado yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién, te hará sentir esa sensación Dime quién será tu principio en tu película de amor Dime quién, te haga subir a todo un nuevo yo Dime quién, te va a tratar bacano como yo Dime quién será tu principio en tu película de amor Yeah, yo seguí Alex baby, la nota clásica, tú sabes, la voz que se siente, el híbrido, junto al artesano, Latino Records, Latino Records, yo seguí Alex baby, como siempre, la nota clásica, yeah, yo seguí Alex, voces y letras, voces y letras, Ey, eso es para ustedes, a ver si puedes.